Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale En esta ocasión ya os traigo la guía completa de todas las ubicaciones y localizaciones de todas las monedas de XP De esta semana número 5 del Fortnite Battle Royale Como cada semana pues aprovecho para reunir todas estas monedas y mostraros todas las ubicaciones Para así de esta manera vosotros poder subir un poquitín más de nivel en esta temporada Así que como siempre gente, antes de empezar a recoger todas estas monedas Pues os dejo muy rápidamente el código del canal ROESCON2SYT Por si vais a hacer alguna compra en la tienda de Fortnite que se agradece un montón vuestro apoyo Aparte que ha salido la nueva skin de Black Manta, tenemos bastantes packs Así que si podéis gente, pues agradecería muchísimo que utilizarais el código del canal Aparte si os ha gustado el video y os ha servido de ayuda, dejar vuestros likes, suscribiros al canal Y compartirlo para que más gente pueda encontrar estas monedas muy rápidamente Atención, son un total de 11 monedas de experiencia Vamos a por las primeras, las del color morado Atención porque estas monedas como sabéis se dividen Vamos a por la primera, podéis hacerlo en el orden que queráis Y también en el modo que queráis Yo os recomiendo que os vayáis entre fría de equipos Ya que lo vais a hacer muchísimo más cómodamente y más fácilmente Vamos a por la primera moneda de XP morada Que se encuentra, fijaros bien, en la montaña de detrás de campo Calígine Donde hay un edificio y hay una discoteca dentro Pues justamente aquí, enfrente, tendríamos la primera moneda de XP morada Así que ya tendríamos unos cuantos puntitos más de experiencia Aparte vais a desbloquear alguna tarjeta perforada por recoger estas monedas Así que vais a subir un poquito más de nivel Vamos a por la segunda moneda morada que de hecho ya es la última de esta semana Solamente están añadiendo dos monedas moradas por semana Pero bueno, está en albercas adormecidas Tenéis que construir alrededor de ellas porque si no podéis perder algún puntito Así que fijaros bien porque se encuentra justamente en el edificio de en medio de albercas adormecidas Ya tendríamos las dos monedas de XP moradas Ya ahora iríamos a por las monedas azules Estas monedas que como sabéis tenemos que romper algunos objetos o estructuras para poder verlas Pues bueno, la primera que vamos a ir es en la ubicación del huerto Y fijaros bien porque la moneda se encuentra justamente en este barril Y en esta carretilla pues la tenemos que romper Y ya nos aparecería la primera moneda azul Nos va a dar bastantes puntos de experiencia Fijaros bien donde os estoy marcando la ubicación Aquí sería la ubicación exacta así que ya tendríamos la primera moneda azul de esta semana Vamos a por la segunda moneda gente Que en esta ocasión tendríamos que irnos a finca frenesi Y atención porque esta moneda de XP azul está bastante escondida Tendríamos que irnos a esta parte de finca frenesi Tocando en uno de los ríos fijaros bien Y en uno de estos campos encontraríamos la moneda de XP Tendríamos que romper una máquina No está aquí, ahora mismo os la voy a mostrar porque ya os digo Está un poquito escondidita Se encuentra justamente aquí, vale Con esta herramienta la tenemos que romper Y aparecería ya la moneda de XP azul Y nada, ya tendríamos 6500 puntitos Más dos monedas de azules recogidas Ya pasaríamos a la tercera moneda Bueno, de hecho os estoy marcando justamente la ubicación Para que no tengáis ningún problema Vamos a por la tercera moneda azul En esta ocasión tenemos que ir al señorío de la sal Justo en el medio tenemos este camión Bueno, esta camioneta, este coche tumbado Pues tenemos que destruirlo, vale Es una camioneta azul Pues bueno, al destruirla ya nos aparecería la siguiente moneda azul La recogemos y otros puntitos de experiencia, vale Esta no tendrías que tener ningún tipo de dificultad Atención gente, vamos a por otra moneda de XP azul Tendríamos que ir a sitos sagrados Y esta me ha costado un poquitín encontrarla Ya que tenemos que romper un toro mecánico, vale Pero este no es Ya que aquí, justamente en esta zona Hay dos toros mecánicos Pues es justamente el otro Y que tenemos en la otra parte A mí me ha costado un poquitín encontrarlo Pero ahora mismo os voy a mostrar Me he vuelto un poco loco, perdonadme Estaría justamente aquí en esta misma zona que estamos Pero en la otra parte, vale Si veis otro toro mecánico Pues lo rompéis Y de esta manera ya os aparecería la siguiente moneda azul Así que otros 6.500 puntos de experiencia Ya os digo, vais a subir mínimo un nivel Casi dos niveles recogiendo estas monedas Muy fácilmente y muy rápidamente, vale Aquí tenemos la ubicación exacta Y bueno gente, ya pasaríamos a la siguiente moneda de XP azul Que en esta ocasión tenemos que irnos en la ubicación del faro Fijaros bien porque justamente un poquitín por debajo Tenemos estas casitas Estas tres casitas como una especie de urbanización Pues en la casa amarilla En el piso del medio tenemos que romper el escritorio Bueno, no sé exactamente la mesita esta que hemos roto Y ya encontraríamos la última moneda de XP azul, vale Fijaros bien porque se encuentra justamente aquí en esta casa Está un poquito perdida Pero ya la tendríamos recogida Y pasaríamos ya a las monedas verdes Que en esta ocasión hay un total de cuatro monedas verdes La primera que vamos a ir es en la ubicación del yate de Deadpool Justamente en el techo, en la parte de arriba Tenemos esta moneda de XP verde Recordad que cada moneda de XP verde os van a dar 5000 puntos de experiencia Por lo tanto son bastante importantes que las recojáis todas y cada una de ellas Vale, justamente la ubicación es aquí Aquí teníamos el yate de Deadpool Así que vamos a por otra ubicación de moneda verde Que de hecho podéis hacerlo en la misma partida porque está un poquito más por debajo Se encuentra en la zona del circuitillo Este que tenemos aquí justo por encima del huerto Pues aquí justamente en esta ubicación tendríamos otra moneda de XP verde Así que ya tendríamos dos recogidas Nos faltarían dos más Así que vamos a por la siguiente atención Porque esta tendríamos que irnos en la ubicación Donde se encuentra una furgoneta de comida en medio de las montañas Ahora mismo os voy a ampliar la imagen Para que tengáis pues la ubicación con más exactitud Se encontraría justamente aquí al lado en estos árboles Y al lado de estas rocas, de estas piedras Así que tendríamos otra moneda de XP verde recogida Ahora mismo os voy a ampliar la imagen Se encuentra justamente aquí Fijaros bien Pues ya tendríamos tres monedas de XP verde recogidas Ahora pues ya solamente nos faltaría la última Que atención porque esta también está un poco escondidita Tenemos que ir a la ubicación del barco Que se encuentra en Pantano Pegajoso Bueno, lo que antiguamente era Pantano Pegajoso Cerca de Plataforma Patituerta Vale, pues en este barco que ha cambiado de ubicación Y ahora mismo lo tenemos aquí Justamente en esta habitación Se encuentra la última moneda de XP Que nos faltaría Así que nada gente Ya tendríamos todas las monedas recogidas Vale, ahora mismo os voy a ampliar también esta Un poquitín esta imagen Porque es un poquito difícil Vale, justamente se encuentra aquí Así que nada, ahora sí Ya me despido Espero que os haya servido la guía de ayudita Dejar muchos likes si ha sido así Suscribiros al canal si no lo habéis hecho Y compartir el vídeo Para que más gente pueda recoger todas las monedas De esta semana número 5 Así que nada gente Muchas gracias por el apoyo Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, chao